Se corta y se corta la selva No importan plantas, bichos, ni gente Se contamina aire, agua y tierra Y solo hacer dinero es urgente Se contamina el aire, agua y tierra Y solo hacer dinero es urgente Oye, a la naturaleza, qué belleza Oye, a la naturaleza Oye, a la naturaleza, qué belleza Oye, a la naturaleza Oye, a la naturaleza, qué belleza Oye, a la naturaleza Oye, a la naturaleza, qué belleza Oye, a la naturaleza Oye, a la naturaleza